Hola Bikers, el día de hoy nos encontramos aquí en Motoshop BRC de la Zona 4. Queremos darte a conocer la nueva temporada de accesorios Cascos Shab, con diseños nuevos que caracteriza a la marca y siempre con la mejor calidad del mercado. Presentamos el casco de la nueva temporada Shab, diseños SH582SP Flammer, certificación europea SER2205, la norma colombiana RES 1737-2004, NTC 4533, coraza aerodinámica que permite que aire exterior fluya a través del casco, sistema de ventilación conformado por tres entradas frontales de aire, dos superiores y uno en la mentonera. La coraza está fabricada en ABS, termoplástico inyectado de alta resistencia. El sistema de absorción es de EPS, poliestireno expandido de alta densidad, visor de policarbonato, protección UV, sistema antirrayas. Forro interno es fabricado en tela en poliéster, antibacterial y su interior es desmontable y lavable. Certificación europea de correas de sujeción, norma E1. El sistema de sujeción es tipo micrométrica, base para pinlock, diseños SH582SP Freedom, certificación europea SER2205, la norma colombiana RES 1737-2004, NTC 4533, coraza aerodinámica que permite que aire exterior fluya a través del casco, sistema de ventilación conformado por tres entradas frontales de aire, dos superiores y uno en la mentonera. La coraza está fabricada en ABS, termoplástico inyectado de alta resistencia. El sistema de absorción es de EPS, poliestireno expandido de alta densidad, visor de policarbonato, protección UV, sistema antirrayas. Forro interno es fabricado con tela en poliéster, antibacterial y su interior es desmontable y lavable. El sistema de sujeción es tipo micrométrica, base para pinlock, diseños SH582SP RX 78, certificación europea SER2205, la norma colombiana RES 1737-2004, NTC 4533, coraza aerodinámica que permite que aire exterior fluya a través del casco, sistema de ventilación conformado por tres entradas frontales de aire, dos superiores y uno en la mentonera. La coraza está fabricada en ABS, termoplástico inyectado de alta resistencia. El sistema de absorción es de EPS, poliestireno expandido de alta densidad, visor de policarbonato, protección UV, sistema antirrayas. Forro interno es fabricado con tela en poliéster, antibacterial y su interior es desmontable y lavable. Certificación europea de las correas de sujeción, norma E1. El sistema de sujeción es tipo micrométrica, base para pinlock. El día de hoy tenemos una promoción muy especial para ti, así que saca tu teléfono y tómale una foto a esta mención porque mostrando esta fotografía en las tiendas de Motoshop BRC, Zona 4 y Villalobos, estarás obteniendo el 10% de descuento en cascos SHAP. Del 19 al 27 de enero puedes aplicar este descuento, aplica restricciones. Y como todos los productos SHAP cuentan con altos estándares de calidad y un diseño único en el mercado. Puedes encontrarlos en las más de 60 mototiendas alrededor de todo el país, también a través de WhatsApp o la página web www.motoshopbrc.com. ¡Gracias!